Y siguen a la alza los casos de chikungunya en el estado campechano. Jorge Jiménez Madrigal, jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó que en Campecha hay un total de 23 casos autóctonos y 82 sospechosos. Nos confirma 14 casos y en total 9 más 14 ya serían 23 los casos en el estado. Acaba precisamente de llegar la información y la estamos trabajando para distribuir bien bien dónde nos confirmaron los casos. Esa es la situación actual de chikungunya. Sin embargo, reconoció que es el momento. No tienen la lista de las colonias donde campechanos han resultado infectados, por lo que están en constante diálogo con autoridades federales para reforzar la seguridad y salubridad del estado. Puede también que aumente. Eso es de esperarse, puesto que donde ya tenemos casos y el mosquito está presente, también por seguro que se pueden presentar más casos. Y con el movimiento poblacional que se da de que visitas a familiares o por cuestiones de trabajo te mueves, también tanto seguramente pueden ser en las mismas colonias como se puede agregar una que otra colonia más. Jiménez Madrigal informó que también se han disparado los casos de dengue en la entidad. En lo que va del 2015, se han registrado 139 casos, de los cuales 118 son de fiebre por dengue y 21 de dengue hemorrágico. Los municipios más afectados son Carmen con 74 casos, Campeche con 70, Escárcega con 9, Esel Chacán con 6, Chapotón y Calquini con 5, Candelaria con 4, Calakmul con 2, Jopelchen con 1 y Tenabo y Palizada están libres de dengue. Con imágenes de Maneluc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.